¿Qué es la seguridad de los asegurados? En la atención a los usuarios, pero ya de eso también uno entiende que ya hay la situación de los médicos, que creo que están luchando por algo, entiendo que es de salarios. Bueno, es preocupante porque, ¿qué pasa con las emergencias? Con aquellas personas que requieren de una atención de un especialista de emergencia, entonces, ¿qué pasa? Es muy preocupante esta situación y esperemos que esto se llegue a un acuerdo y mejore. ¡Gracias!